Esta mañana la capital mexicana amaneció con un ligero ascenso de temperatura, lo que provocará un día caluroso. Sin embargo, las temperaturas por la noche y la mañana continuarán siendo frías. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de 22 a 24 grados centígrados y mínimas de 3 a 5 grados. Por ello, Protección Civil de la Ciudad de México recomienda cubrirse bien, utilizar ropa de algodón o lana, evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz y boca para evitar la exposición directa a los contaminantes ambientales. En tanto, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que esta mañana la calidad del aire es mala en tres municipios del Estado de México y cuatro delegaciones de la capital. Ecatepec amaneció como el municipio más contaminado con 132 puntos y meca, seguido de Coacalco con 117 y Tepotzotlán con 115. Asimismo, en la Ciudad de México, la delegación más contaminada esta mañana es Venustiano Carranza con 107 unidades, seguida de Cuauhtémoc con 106, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, ambas con 104. Ante dicho panorama, el organismo recomienda a la población, especialmente niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limitar los esfuerzos prolongados en exteriores. Notimex.